El mejor equipo del año, el Deportes Tolima, se concentrará ahora en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Suramericana. El miércoles en Ibagué recibirá a Independiente de Avellaneda, que hoy llegó a Bogotá. Después de 15 años, el equipo en el que brillaron Farid Mondragón y Albeiru Zuriaga en los 90s, Independiente de Avellaneda, regresó al país. Su último enfrentamiento con un equipo colombiano se dio en 1995. Eliminó a Nacional en los cuartos de final de la desaparecida Supercopa Suramericana. No, a mí me gusta jugar el primer visitante. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener en casa seguramente la cancha suspendida y eso va a ser un poco complicado, pero en la cancha que se juegue la gente nuestra llena el estadio siempre, así que no hay problema. El equipo no pasa por un buen momento en el campeonato argentino y le apuesta a la Copa Suramericana para salvar la campaña, pues en el torneo local suma tres victorias y nueve derrotas en 12 partidos. Ojalá que podamos eliminar a Tolima, que hagamos mejor las cosas que ellos y nada más va a ser una buena serie. El técnico Antonio Mohamed, quien fue jugador del club entre 1992 y 1993, llegó el pasado 4 de octubre al Banco de Independiente con la esperanza de lograr una buena participación en el torneo continental. Va a ser un partido muy complicado, el rival está en un gran momento, pero nosotros tenemos nuestras armas y esperemos hacer un buen partido. Cerca de 150 hinchas acompañarán al equipo argentino en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.